¡Suscríbete al canal! De E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hemos llegado al viernes. Estamos bajo castigo con la temperatura y es un anuncio internacional. Es decir, que hay una especie de adelanto del verano. Sí. Pero vamos a cogernos. Bueno, y lo pronóstico es que va a ser un calorazo. Que ya el de ahora no se desiste. Que el de ahora ya es insoportable. Imagínese lo que vamos a pasar. Sí. Pero tenemos que sobrevivir. Hoy hubo un intento de lluvia en la mañana. Bueno, a propósito de eso que tú dices, Leo, que yo coincido contigo. Bueno, ciertamente la población dominicana está ahora mismo en una situación difícil. Porque, como tú explicas, está haciendo un calor abrazador. Pero abrazador de verdad. Y a eso se le combina que no hay agua. Bueno, pues, evidentemente que por eso no podemos culpar al gobierno. Porque una consecuencia del fenómeno del niño, la falta de agua. Y el calor, bueno, el calentamiento global. O sea, es una situación que tiene que ver con la atmósfera, el sistema, el ecosistema que está peleando con la humanidad porque la hemos venido maltratando con nuestro modelo de producción que está deteriorando la capa de ozono y los efectos invernaderos se están sintiendo en el clima. Y por eso vemos o más calor de la cuenta, o más frío de la cuenta, o más lluvia de la cuenta, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. La intensidad y la cantidad de los fenómenos naturales se están manifestando. Bueno, pues ahora los dominicanos estamos aguantando el rigor de la falta de agua y del calor. Eso no lo puede controlar el Estado dominicano. Ahora, los apagones sí. Los apagones sí. Porque si usted le suma a este calorazo que hay, que la gente está sudada y no se puede bañar porque no hay agua, o no puede beber agua, o no tiene ni siquiera agua para echarle al baño sanitario, que además uno no puede prender un abaniquito porque no hay luz, ahí sí la cosa es difícil. Ahí, si los muchachos me ayudan, en el día de ayer hubo una manifestación en la Jacobo Magluta, Jesús de Santo Domingo Norte, al frente de... Bueno, ahí está. Ahí está la manifestación. ¿Por qué es eso? Ahí hay cacerolazos y se han prendido gomas. ¿Por qué? Oh, porque esa gente tiene tres días consecutivos que la luz se le va a las nueve de la noche y vuelve al otro día. Y yo les reitero, una gente que no se ha podido bañar, que tiene un calorazo y que además no haya luz, que además eso también le crea condiciones para que la delincuencia se ponga, haga de la suya. Pero yo les voy a decir una cosa. Este gobierno es muy dichoso. Este gobierno, la verdad que el dominicano es un pueblo que sabe soportar estoicamente los maltratos de este gobierno porque el país debería estar encendido completamente. Yo, yo, en mi barrio, en Santo Domingo Este, yo pululo, abundo, camino, en mi barrio, en el Ensencio Osama, que fue donde me crié, y ahora que vivo en Cancino. Entonces, yo prácticamente duermo en Cancino, pero cuando yo salgo a compartir, voy al Ensencio Osama porque ahí es que están mis amigos. o bueno, tanto en el Ensencio Osama como en Cancino, como en El Marrosa, como en las Américas, toda esa zona que yo conozco, los apagones están duros, largos y prolongados. Yo tengo dos días que no duermo bien. Ayer dormí bien. Pero en esta semana tuve dos días que no dormí bien. Ayer también estaba durmiendo yo en el programa de la mañana. Del sueño que tenía porque no pude dormir. Porque los apagones no me dejaron. Usted sabe, reitero, cuando uno, ya yo no prendo el aire. Porque me, dice el gobierno, dice el gobierno que incrementó un 30% la tarifa eléctrica. A mí sí me incrementó como un 200%. Pero vamos a aceptarlo porque a lo mejor es a mí. Aunque la cantidad de gente que se ha expresado de la misma manera que yo de que la han incrementado en un 200, un 300% la tarifa. Pero bueno, para tú determinar eso tiene que, hay que ser serio. Yo trato de ser un profesional. Yo no tengo el estudio, la investigación para yo decir por aquí que se ha incrementado un 200%. Pero como quiere un 30%, es un 30%. Para que te den apagones. ¿Qué pasó? Entonces yo creo que este gobierno debe renunciar. Debe renunciar. Yo te pregunto a ti, Leo. En las últimas dos semanas, escándalo en los hospitales, el hospital de los Minas, 72 neonatos fallecieron por negligencia. No como dice ahora el presidente, el ministro de salud que ahora dice que fue porque que las mujeres estaban por los estudios de supuesto de que exactamente uso de narcóticos, bebidas, alcohólicas. Porque ahora primero votaron, sacaron al director y luego dicen que fue por que las mujeres son drogadictas. Entonces ellas son los culpables. No sé entonces para qué lo cancelaron. Porque si no fue el culpable para qué lo cancelaron. Entonces hicieron, votaron a ese director injustamente. Porque si no fue el culpable ni fue del hospital. Por eso no se lo creen. Pero recuerden la semana pasada que hablamos de la llamada que, recuerden la llamada que nos hicieron a sábado de la Super 7 donde nos llamaron de San Pedro que las escuelas de San Pedro dan clase porque los propios profesores y los padres de los estudiantes son los que limpian las aulas y las escuelas porque no hay conserje. Porque el conserje que había lo votaron uno que vive en San Pedro y pusieron uno, nombraron uno que vive en Alto Mayor y otro vive en el Seibo y otro vive en la Romana. No abuso. El 911 mentira de Joel Santos ministro de la Presidencia que dijo que el el sistema 911 está estable y que está mejorando. Eso es mentira. En esta misma semana hubo una denuncia de una persona que falleció porque llamaron al 911 y llegó dos horas después. Y así sigo. Y así sigo. la tarjeta de solidaridad va a ser. Hoy mismo están un paquete de gente de viejitos pobres indigentes haciendo filas interminables para que cuando lleguen me digan no hay dinero. como dijo yo le puse la tarjeta de superate le puse espérate ahora el presidente Fernández le puso desespérate porque no se desespera no está todo desesperado y lo dejé ahí. El caso es que toda la semana aparece un problema dos problemas tres problemas esta semana son los apagones y yo no sé para qué se quiere reelegir bueno para darle más botella a los porque dicen si es bueno hay un detalle para darle más botella a los a los perremeitas y seguir desbaratando por ejemplo con muchas botellas de educación hay un detalle el presidente dijo que él va a definir eso en agosto y yo te digo que a propósito todo lo que se está preparando para el proyecto de repostulación y evidentemente que así se marca por la cantidad de funcionarios y que dicho sea de paso hay una información que pulula en las dependencias públicas de que los funcionarios del gobierno están promoviendo proyectos movimientos de reelección y están cobrándole a los simples servidores sumas que es una forma de ello evidenciar que se supone se financian por esa vía es lo que un abuso frente a los empleados que que le puede rendir el dinerito que reciben los empleados porque evidentemente que las sumas que llevan para la organización de esos eventos son millonarios y no van a depender de simples empleos pero hay del empleado que diga que no va a pagar bueno pero evidentemente que con toda la descripción tuya y lo que es el discurso oficial el marketing político se contraponen pero es evidente al día de hoy no se sabe si en verdad el presidente termina presentando un proyecto de repostulación porque con toda la armadura el marketing político y hay que felicitar ahí a Bengochea uno de los asesores políticos del presidente que tratan de pintar un país tan distinto al que vive de la gente y debemos prepararnos porque no es solamente ese el asesor y hace un buen tiempo que se está estudiando el mundo de la política el mundo de la realidad y el presidente es adicto a las redes y su equipo entonces eso de pintar un país diferente propio de este mundo del postmodernismo en el que se simula bastante y se crean los estados emocionales como para que la gente se distraiga fíjate el esfuerzo que está haciendo hoy porque el presidente llevó un poquito de café a Londres pero resulta que este noticiario en las noticias y los medios importantes presentan diversas señoras tú recuerdas a la señora que nos llamó el sábado a la super 7 para decir cómo está viviendo en su casa con un problema sanitario y un problema sanitario que hay en su casa en su entorno y pide que la dejen vivir para esa las redes del presidente no tienen atención pero cómo para una actividad de bufonería como es esta visita a Inglaterra que al fin y al cabo el presidente lo que va a más es descansar y eso está bueno la dirección de la presidencia ha creado todo un espectáculo que si bien puede ser entendible porque eso lo hace cualquiera de nosotros alguien que vaya pero todo ese esfuerzo en materia de redes y de convencer al país de una realidad que aquí se rechaza porque la verdad es que nosotros tenemos cantidad de mujeres diciendo que no pueden comer el otro día hubo un intento de impuestos internos hasta cobrar por los salamis por los embutidos cada rato que dice una señora y yo le presto mucha atención a las mujeres de que duran tantos días sin agua por su sector para eso el presidente no tiene esa misma sensibilidad porque fíjate hay una contradicción interesante ese tema que tú traes a colación hay una contradicción ¿qué pasa? se supone que el gobierno sacó al aire el programa del campo al colmado en el entendido la preocupación que tiene de que los alimentos están caros de que los alimentos están caros por ejemplo estadísticas del banco central el banco central informa que la inflación está cediendo y cuando hace la comparación anualizada de la inflación de los primeros tres meses de este año es de 5.9% el año pasado fue de 9.6% evidentemente que hay una disminución en la velocidad de la inflación porque no es que el nivel de precios no sea incrementado es que la velocidad que están creciendo los precios hay que aclarar eso para que la gente no crea que los precios están más baratos no están más caros ahora se incrementaron con menos velocidad que el año pasado pero está cediendo y eso es importante va rumbo a converger con la meta de inflación que es 4% ahora cuando tú decodifica esos números te encuentras con que la parte de rubio alimenticio dentro de la canasta familiar a los 13 productos más importantes de la canasta familiar a la que accesan los pobres la clase indigente y la clase media baja se incrementó su inflación en 13.64% más alto que el año pasado entonces definitivamente hay un problema que viene de el superior gobierno no de la política monetaria o sea el banco central está siendo efectivo con su política monetaria pero el gobierno no pero la parte fiscal la parte comercial la parte de la administración del estado para enfrentar la inflación alimentaria no básicamente porque ese ministerio de agricultura es un desastre es un desastre entonces ¿qué pasa? luego de explicar eso bueno digamos que el gobierno tiene ese dato y dice tenemos que hacer algo se dice que es la cadena de distribución que es muy cara eso es relativamente verdad ¿por qué yo digo que es relativamente verdad? bueno porque en el 2020 en el 2019 y en los gobiernos del PLD la comida estaba barata y estable con la misma cadena de distribución entonces eso quiere decir que lo que está explicando el incremento de los precios no es la cadena de distribución que yo estoy de acuerdo que hay que tomar medidas para tratar de disminuirla para hacer el campo más productivo para hacer que ese proceso sea más barato pero el plan que están llevando a cabo es fallido antes de iniciar no voy a explicar por qué porque yo lo he dicho varias veces sencillamente va a ser fallido y lo vamos a el tiempo dirá quien tuvo la razón y verán y ustedes verán que eso ahorita se va a diluir se va a olvidar como se han olvidado los otros 4 o 5 programas fallidos que ha anunciado ha anunciado el gobierno porque no ha aplicado ninguno nada más hay que ver falla como el programa de ¿cómo le llamaba el de faña? el de siembra siembra que renunció tú sabías que renunció porque no hay que la situación están peores el impulso es una siembra de maíz que el maíz se dañó no se pudo cosechar por la sequía pero lo grande yo vi un reportaje tú sabes que siempre hablábamos del plan mazanillo y de la exportación de nuestros guineos nuestros plátanos orgánicos para enviar a Europa tú no sabes que eso se ha convierto en desierto la queja de los pobladores es que la producción se ha diezmado es decir prácticamente no existe está llena de hierbas y de que ellos sospechan que hay un plan de asignarle a funcionarios del gobierno esas tierras por ahí no lo dudes no lo dudes no no pero yo vi el reporte y te digo cuando yo veo a las mujeres hablando en los reportes noticiosos les presta mucha atención así es porque nosotros los varones tendemos a politizar los temas las mujeres tienen la tendencia a desnudar la realidad digo yo lo que digo es lo siguiente yo estoy enfrente de este gobierno el mundo lo sabe porque se me nota en mi discurso ahora yo no estoy inventando disparate yo lo que estoy diciendo yo lo enfrento con la verdad mire entonces parece que a donde quiero concluir que fue lo que tú el elemento que introduciste bueno sea fallido o no hay un plan para abaratar los precios que se llama del campo al colmado pero concomitantemente anuncian eso le ponen un impuesto a los embutidos por eso usted le pone impuesto a los embutidos lo que van a hacer a los jamones el 18% que usted le iba a disminuir le pretende disminuir con ese nuevo sistema ese nuevo programa de bajar el costo de la cadena de distribución se va a incrementar con el impuesto que por cierto que por cierto de unos voceros en los comerciantes del gobierno que por cierto uno de los voceros en el gobierno de los comerciantes Iván García decía que él había tenido la información de que eso no se iba a aplicar y por otro lado fíjate que el liderazgo en el tema del campo Alcolmado es uno de los dirigentes comerciales que hace un tiempecito tenía oye bien su bandera verde y de repente aparece juramentado por ese mismo el jefe de gabinete del ministerio de agricultura aparece juramentado entonces Ricardo Rosario en el PRM y poquito después ni pana Ricardo Rosario para un tránsito pana de nosotros y tuve el otro que lo acompaña que siempre nos convence a nosotros de los comerciantes pero en el caso de Ricardo Rosario que venía del PLD estaba en la fuerza del pueblo renuncia pasa con el jefe de gabinete del ministerio de agricultura pasa su vocación entonces PRM y poquito después entra al frente de este punto comercial del campo al colmado bueno mira antes de irnos a la pausa ojalá que los muchachos lo tengan en queue mira y esto lo voy a tratar lo quiero tratar de despolitizar para poder sensibilizar a las autoridades porque yo no quiero que por mi mi actitud de enfrentamiento al gobierno de oposición al gobierno y tú estás así ¿eh? no, no porque estoy yendo sincero y no un análisis crítico que tú estás así no, no porque vuelvo y reitero yo lo estoy oponiendo pero diciendo la verdad entonces ¿qué pasa? miren yo vi esta imagen que me la enviaron una persona que ni siquiera conozco pero me la enviaron y yo le pido a las autoridades este señor que vemos ahí este señor se llama Rafael Guerrero Sánchez vive en Andrés Bocachica los votados respaldo María Ester parte atrás ese señor que está ahí como se ve la imagen habla por si sola vive en estado de indigencia está enfermo no puede caminar si y ahí él declara no lo vamos a poner la declaración del Perón yo lo escuché que en el momento en que yo recibí el video que pudo haberlo recibido uno o dos días después de esa declaración él tenía cinco días sin comer comiendo cositas enfermo que no puede ni siquiera caminar y así ese es solo un reflejo a propósito de lo que usted estaba explicando ahorita y de la señora que llamó que se le estaba oyendo a la casa esa es otra persona que vive en estado deplorable de manera ayecta indigna y yo lo que le pido es por ejemplo a CONAPE y a todos los organismos del estado que tienen que ver con el manejo de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad que vayan en auxilio de ese señor y que además porque tal y como se dice en el propio video hay varios viejitos que viven en esa misma zona que viven en situación similar pero eso se replica en todo el país entonces que es lo que yo pido bueno que CONAPE y todos reitero todos los organismos que tienen que ver con darle medicamento con recatar a la persona con darle medicina con proteger a esa gente que se activen para ver si inician con ese señor y luego hay un trabajo de rescatar a todos esos viejitos que viven de esa manera miren también hay por ejemplo niños andando en la calle pidiendo hay personas con problemas mentales que además también se constituyen en un peligro porque la persona que está con trastornos mentales puede reaccionar de cualquier manera es un peligro no solamente para él sino para cualquier ciudadano común esos niños son los que finalmente terminan siendo unos envejecientes desvalidos desprotegidos como ese señor o terminan siendo delincuentes porque algunos se las buscan y no quieren entrar a delinquir y usted lo ve vendiendo chochería implorando para que uno le compre cualquier cosa y y de chiriperos pero hay otros que se llenan de frustración se llenan de ira se llenan de depresión y terminan siendo delincuentes con un alma un alma dantesca entonces yo diría que mi petición por favor ya odiando mi actitud de digamos en cono con el gobierno y con esta administración ahí yo pido la sensibilidad como me pasó a mí con ese señor bien este es un reclamo para todo el país y para las autoridades que dirigen la nación hay que sensibilizar indudablemente y si no hay tiene una atención oficial que alguien con sentido humano pueda recurrir ante la solidaridad para este señor que divaga entre la vida y la muerte nos vamos a una pausa y un momento volvemos con una entrevista importante para ustedes ¡Gracias!